El gobernador no llegó a matar, llegó a volar cabezas. El gobernador de la provincia de Guayas, Luis Chonillo, recorrió el mercado de Pedro Pablo Gómez, o más conocido como la PPG, para constatar que se esté respetando los precios de los víveres. Habíamos dicho, algunos avivatos a Río Revuelto comenzaron a subir los precios, pero les cayó el hacha. Vamos a ver. En el recorrido de este martes, el gobernador de la provincia logró dialogar en forma directa con los ciudadanos, quienes a diario se abastecen de víveres en estos mercados. Es la mejor estrategia para conocer de cerca la realidad. Verificando ante la alza de precios que han denunciado algunos de los ciudadanos, en un objetivo dentro de estos operativos de control. Ante las quejas de la ciudadanía, los comerciantes minoristas se justifican en señalar que la especulación se inicia en los centros de abastos mayoristas, que desde allí el producto sale con un precio más alto. Pero se ha corroborado que no hay tal especulación en los mercados mayoristas, pese a ello se han intensificado los operativos en los mercados por la directriz del señor gobernador. La autoridad señaló que se está trabajando con comisarios en los diversos mercados a fin de permanecer cerca de la ciudadanía, cuando necesiten denunciar la especulación. Tenemos también a comisarios que están desplegados allá para darle la garantía, la seguridad a los compradores que se compren siempre a un precio justo, que adquieran el producto a un precio justo. Los comisarios a lo menos están con un chaleco identificativo, en el cual dice gobernación de la provincia del Guayas y una credencial como esta. Informó José Morales. Ya démosle suave, no aprovechemos, ya dejemos todo esto, ya vivimos una estapa de corrupción terrible con el tema de los mercados, de la funda de muertos, de medicamentos, ya, pues déjanos la paz, por favor. Ya vamos a comer en paz al menos. Todos queremos trabajar o sacar un beneficio, un sufructuar de alguna situación de alguna manera, pero no ahorita, en este momento, mejor dicho nunca, pero en este momento es peor, pues hermana. Si cada uno está viendo la forma de salir, hay reducción en el tema de los empleos, algunas empresas inclusive han cerrado por esto de la pandemia. Los microempresarios están buscándosela de la manera que pueden, yendo para acá, yendo para acá. Y los microempresarios son los que regularmente van a los mercados porque quieren vender los fines de semana, que vamos de libre despacho, que la guata, que la cazuela, que esto, que el caldo de bola, que el menestrón. Y son los primeros que van allá, pues a comprar, hermano. Vamos a ayudarnos todos en este momento. Seamos, seamos empáticos y dejemos que todos ganemos, vamos poco a poco y después vamos viendo. Que todos ganemos, dijo usted. Que todos ganemos. Que todos ganemos. Bueno, por ley, esa es la lógica, que todos ganemos. Pero hemos comprobado que esta pandemia, esta temporada o época o tiempos difíciles de coronavirus ha servido para que unos tres o cuatro sabidos se hagan del billete del pueblo. ¿Por qué digo del billete del pueblo? Porque en el momento que le meten la mano al bolsillo al pueblo, al hombre sencillo, al hombre trabajador, al hombre que se gana el día a día, que se gana sus 10 dólares, 15 dólares, cuando mucho se gana eso, y le mandan la mano al bolsillo, subiéndole el precio de las cosas, subiéndole los arriendos, subiéndole todo lo que usted encuentra, todo lo que se mueve, todo lo que se ingiere y todo lo que se utiliza, ha subido. Y se lo sube en una forma indiscriminada con el pretexto de que estamos en pandemia y todo ha subido. Esa muletilla ya cansa, ya cansa. Por ahí andan algunos empresarios, anda gente que con su trabajo en esta pandemia, le sirvió para pararse, pues. Y yo todavía me acuerdo que un señor empresario dijo, con esta pandemia me ha dejado tantos réditos, me ha dejado tantas ganancias, que nunca la vi en 10 años de empresario. Ahora veo que se ha comprado un edificio, han comprado por allá, han abierto más. Y está bien. Mientras está lícito, o sea, todo bien. Y está bien que el negocio prospere. Y que te aproveche de la gente bien. Y que el negocio prospere. Pero también hay que comprender que no a todos nos va la misma, tenemos la misma suerte. Hay gente que en vez de dejarlos con más plata, o dejarlos más parados, los dejó más quebrados. Hay gente que a duras penas vive el día a día con dos dólares y tres dólares diario y no alcanza ni para esta. La gente está muriéndose de hambre. Digo muriéndose como una forma de decir, pero aquí gracias a Dios no nos morimos aún de hambre. Aún no llegamos a eso. Porque tenemos un pueblo solidario que sabemos ayudar, sabemos compartir. Pero a veces, y se aplica, que el que más tiene es el que más quiere y el que se convierte en tu victimario. Ahí están algunos, no comparten lo que tienen, sino que van ¡yao! Quieren sacar todo, llevarse toda la torta. Ahí está. Y ahí comienza la especulación. Especulación. Hoy quieren llevarte toda la torta, reparte, hermano. Después vamos viendo, ahorita son momentos duros. Aprende a agradecerle de arriba. Les...